Hoy nos encontramos en esta nueva edición de Play Pastoral y nos acompaña Alexander Bustos, financiero de nuestro Centro de Operación Académico BUGA, quien nos hablará del principio de sostenibilidad. Bienvenido, Vales. Vales, muchas gracias. Pues sí, la sostenibilidad es una de las líneas estratégicas que están marcadas en nuestro Plan de Desarrollo 2020-2025. ¿Qué significa la sostenibilidad para un mundo? Pues es asegurar en el largo plazo los recursos económicos que nos permitan operar efectivamente y con calidad y sobre todo cumpliendo con la emisión de un individuo. Pero esta sostenibilidad no solamente abarca el ámbito financiero o el ámbito económico, también comprende que abarca el contexto social y ambiental. Entonces, en síntesis, lo que en un minuto buscan como la sostenibilidad y en lo que todos los días trabajamos es en operar efectivamente un sistema de gestión que nos permita seguir ofreciendo educación de calidad, pero aportando al medio ambiente y también a transformar las vidas en el entorno social. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. No te pierdas la nueva edición de Play Pastoral.